os enseño mi rutina de maquillaje diario hace una semana que me hice el láser de co2 y como veis tengo todavía la zona del párpado superior e inferior un poquito enrojecida y con algún pequeño hematoma pero ya puedo hacer prácticamente mi rutina normal de maquillaje así que os la enseño como veis me maquillo con las manos no utilizo esponjitas porque aparte de resultarme más cómodo también me parece más higiénico las esponjitas siempre retienen algo de suciedad y al final yo sobre todo no la suelo tener impecablemente limpias empiezo aplicándome el maquillaje cubrans fond de teint corrector fluido de aven el número 4 tono miel lleva un protec lleva spf de 20 pero este maquillaje es muy fluidito y lo voy a mezclar con otro maquillaje de la roche posa y esta vez tolerían corrector de teint fluido el número 11 este además de ser más denso y más cubriente es más clarito al mezclar el tono 4 con este tono 11 se me queda un tono muy natural en la zona de los ojos me voy a aplicar solo el tolerían corrector de teint fluido porque es más denso y lo voy a utilizar en lugar de usar un corrector utilizo maquillaje para que aunque sea denso y cubriente no me deje sensación de sequedad en esa zona termino de maquillarme por completo toda la piel y me voy a poner un poquito de rubor con un producto de tu face que en realidad me lo compré para los labios pero que lo utilizo para las mejillas me aplicó un poquito de rubor y luego para integrarlo en la piel me vuelvo a poner entre los dedos un poquito de cubrans fluido para que me ayude a integrarlo posteriormente me voy a hacer un efecto contouring con los polvos de sol de la roche posey los polvos de sol bronceadores primero me pongo en la zona de la mejilla el rubor el tono más naranjita y luego me pongo en zonas estratégicas para hacer el efecto contouring como veis un tono más oscuro y posteriormente lo voy a difuminar con la flecha con la brocha para integrarlo bien me aplico el labial hidratante de stage el tono rosa stage es una marca que antes teníamos en la clínica porque hacíamos maquillajes profesionales ya no tenemos prácticamente productos de stage solo tenemos los de la roche posey y los de aven de maquillaje posteriormente voy a la zona de los ojos y pongo en práctica el mayor descubrimiento de este año para mí que no sé si lo descubrí en tiktok o en instagram y es que por fin puede hacerme un eyeliner que no quede horroroso que quede medianamente decente me coloco ese poquito de esparadrapo para que me sirva de guía y así aunque me manche un poquito luego veréis cuando me quite el esparadrapo que queda el efecto bonito me aplico un eyeliner de séfora en forma de rotulador que es bastante sencillo y y Luego me aplico el lápiz labial de Avene de Cubrance, el tono marrón, para peinarme y al mismo tiempo maquillarme las cejas. Como veis hago una técnica muy sencilla, me voy peinando las cejas y al mismo tiempo voy dejando un poquito de color. Finalmente me pongo el tono negro de la Roche Posay por la cara interna de las pestañas superiores. Eso hace que se integre completamente con el eyeliner y que dé un efecto de que el eyeliner no está separado de las pestañas. Esto nos ayuda mucho sobre todo a las que tenemos poquitas pestañas o pestañas poco tupidas porque si no da una sensación rara. Y por último me aplico la máscara de pestañas también de la Roche Posay. Tolerían máscara multidimension que me gusta porque me las alarga bastante y tampoco me las deja demasiado empastadas. Pues ese seguiría mi maquillaje y no os preocupéis porque luego abajo os dejo con más detalle los productos. ¡Gracias!